Vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque pues justamente hablábamos al inicio de estas predicciones que ya se siente el frío y nada menos hace unos días, pues en Estados Unidos y en Canadá se vino una tremenda nevada y en México, pues bueno, tú nos habías adelantado hace unos meses que se viene un invierno bastante crudo. Muchos quieren saber si va a nevar, cómo la vamos a pasar en este invierno, Moni, en México. Vamos a recordar que el invierno empieza el 21 de diciembre, hasta el 20 de marzo. Y que ahorita todavía estamos en noviembre y que ya se presentaron las primeras nevadas en el norte del país, en Galeana, en Chihuahua, que empezó a nevar, que en Monterrey, en varios lugares, bajó la temperatura hasta cero grados o dos grados y que estuvo lloviendo. Va a ser un invierno muy cruel, amigos. Viene en Nueva York casi dos metros, en Buffalo, en May, en partes de Canadá, un metro y medio, un metro que tuvieron que suspender completamente los viajes, los aviones, los despegues, porque la tormenta de nieve fue tan fuerte que no dejaba de ver completamente, que duró casi tres días allí en Nueva York y en Buffalo y en May, todo su lugar en Nueva Jersey. Así que hay que prepararnos, amigos. Ya les había comentado, viene el peor invierno que yo he visto. O es el peor invierno, pues como que ya soy todavía muy joven, no tengo dos mil años. Es el peor invierno de la historia. O sea, vienen situaciones complicadas, en cuestiones de tormentas invernales, todo el país de Canadá, el norte, completamente de Europa, de Estados Unidos, en parte de México. Se visualizan nevadas donde antes no nevaba, se visualizan grados de hasta... Fíjate que yo veo congelados completamente lagos, ríos, pedazos del mar. O sea, pedazos del mar que casi es imposible por la sal. Pero congelados, a esa dimensión de 20 grados, bajo cero, 25 grados, animales completamente patos, animales cisnes, que van a estar en los lagos congelados porque llegó la tormenta, bajó la temperatura tan fuerte de un día para otro en la noche. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de todas las enfermedades, hay que cuidar a los hijos, a los niños, a la gente adulta, porque viene un invierno adelantado y va a durar mucho. Uy, bueno. Va a durar mucho tiempo. Yo visualizo que vamos a pasar una Navidad, 25 de diciembre, y primero de enero, muy fría. Que se apetece, ¿verdad? Por todo eso. Hay ponchecito bien caliente, pero de todas formas, oye, hay que cuidarnos sobre todo. Hay que cuidarnos. Porque pues, en México no estamos preparados para recibir temperaturas tan bajas, las tuberías, en fin. El gas. Sí, viene, viene, hay que, si es de preocuparse, ¿no? Sí, hay que tener todas las, es que el mundo está cambiando, acaba de pasar unas lluvias aquí en la Ciudad de México y bajó la temperatura y ya no es tiempo de agua, aquí nosotros ya no debe de llover y ha estado lloviendo mucho y eso te das cuenta de que el mundo está cambiando, el clima está cambiando, algo le hicimos a la naturaleza que nos lo está cobrando, así que hay que cuidar completamente todavía la parte de la tierra que queda salvada, amigo. Ojalá, ojalá que tengamos esa conciencia. Sí, ¿por qué? Sí, porque, sí, hasta ver, hasta ver qué, qué dices tú, cómo, o sea, fíjense cómo veo la temperatura tan fuerte que va a descender que los cables de luz o de energía los veo congelados y con este escalatitas. Elitos de hielo. Elitos de hielo increíble. Pero eso aquí en México. Aquí en México. O sea, aquí en Toluca, aquí en la Jusco, aquí cerca de aquí, o sea, hay que cuidarnos. Qué triste y qué preocupante. Pero bueno, vamos a sacar la chamar, todo lo que sea posible para poder comprarnos. Y taparlas, las ventanas, todo, hay que taparlas con periódico para que no pase el frío. Para conseguir calefactores si es necesario, porque pues lo vamos a utilizar, señores. Sí, se va a utilizar. Así que, pues bueno, ni modo a tomar la vida por los cuernos, como dicen por ahí, ¿no? Y estar prevenido. Sí, totalmente, Moni.